los tiempos fueron difíciles precisamente porque no había dinero porque la idea la teníamos clara de lo que queríamos hacer los mercados no lo conocíamos al 100% pero sí bastante pero el gran problema era eso el económico pero lo suplimos pues con trabajo infrico pues hace una línea de muebles frigoríficos comerciales destinados a la hostelería y para la alimentación es decir supermercados hoteles bares infrico es una empresa que está dando bastante trabajo actualmente estamos 250 personas de las cuales todos son del pueblo son de lucena recurrimos fondos públicos precisamente para la fábrica para lo que son proyectos con la maquinaria para los productos nuevos porque ya era un tema donde ya se nos escapaba de ver financieros ayuda mucho porque entre otras cosas aunque sean fondos retornables los intereses son bajos y a la vez te dan bastante tiempo y además puedes disponer de un dinero que no lo quieres tenemos de las ocasiones propias en francia en chile y en miami en estadounid o florida nos sentimos bastante orgullosos de haberla montado y sobre todo nos sentimos tanto orgullosos de tener el personal que tenemos porque es un personal que si no fuera para ello la verdad y el capital humano que tenemos pues sería imposible que la vez conseguido todo esto con esta dimensión